Hola, ¿cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de cálculo integral. Resolveremos algunas integrales algebraicas directas. El primer ejemplo lo estás viendo. Dice, la integral de dx sobre la raíz cuarta de x. Lo primero que debes de hacer es de que existe una propiedad de álgebra. Los radicales debes de expresarlos así. Aquí, tú sabes que esta x es como si estuviera x a la 1. Aquí hay un 1. Y el índice 4 pasa como fracción. Eso es lo que debes de hacer, utilizar el álgebra. Ahora, utilizas nuevamente el álgebra. Y tú sabes que hay una propiedad que dice que si el exponente está abajo, lo debes de subir. Pero como lo subes, el 1 cuarto ahora es menos 1 cuarto. El dx permanece igual. Esto con el objetivo de que no haya fracción. Ahora sí, vas a usar la siguiente fórmula. La famosa fórmula de v a la n. Dice que el resultado será lo siguiente. Que al exponente le sumes 1. Y el truco que yo hago es así. Al menos 1, súmale el número de abajo. Menos 1 más 4, te da 3. Y lo divides entre ese mismo 4. Y todo eso se divide entre la fracción que te quedó. Entre 3 cuartos. Ese es el resultado. Pero debemos de acomodarlo de una manera mejor. Tú sabes que esta x es como si tuviera 1 sobre 1. Haces la ley de extremos por extremos. Multiplicas 1 por el de abajo. 1 por 4, te queda 4. Y multiplicas los del medio. 1 por 3, te queda 3. x a la 3 cuartos. Pero el resultado lo vas a expresar otra vez en radical. Si el problema te dio radical. Nosotros lo pasamos a exponente para usar la fórmula. Pero lo debes de volver a radical. El 4 tercios se queda como está. Y abres raíz. x cúbica se queda adentro. Y el 4 sale como raíz cuarta. Este es el resultado. De esta integral. A las integrales siempre se le suma una constante que se llama masa. Tenemos la integral de 6 de x. Entre la raíz cúbica de x. Es exactamente igual que el problema anterior. Fíjate, primero lo que vas a hacer es escribir 6 de x. Y esta x es como si estuviera elevado a la 1. El índice 3 pasa como fracción. Raíz cúbica de x es lo mismo que x elevado a la 1 tercio. Lo pasamos a forma de exponente. Pero ahora también haces lo que te comenté al inicio. Hay un 6. El número 6 se saca de la integral. El de x lo escribe siempre al final. Acuérdate que los números que están multiplicando se sacan de la integral. Por eso el 6 salió. Y este x a la 1 tercio no debe de estar abajo. Si lo subimos quedará lo mismo pero negativo. Esta integral ya está directa para resolverla. Usamos la fórmula de v a la n. Donde dice que le sumes 1 al exponente. Nos quedaría así. Aplicas mi truco. Al menos 1 le sumas el 3. Menos 1 más 3. Te queda 2. Y repites este 3 de abajito. Y dice la fórmula que ese exponente lo repitas abajo. Entonces 2 tercios lo pones abajo. Y esta x no tiene coeficiente. Es como si tuviera un 1 sobre un 1. Este es el resultado ya. Pero hay que simplificarlo aplicando más álgebra. Multiplicas 1 por 3 te da 3. Y 1 por 2 te da 2. Nos queda 3 medios. De x elevado a la 2 tercios. Este resultado ya está todavía más simplificado. Pero recuerda que si el problema te da radicales o raíces. El resultado debes de pasarlo a raíces. Por lo tanto 3 medios. Por lo tanto 3 medios ya es parte del resultado. Y la x se queda al cuadrado. Y en una raíz pones el índice 3. Y siempre le sumas más C. Este es el resultado. Pero fíjate aquí tuvimos un 6. Este 6 lo agregas al principio multiplicando. Ya para tener el resultado correcto multiplicaría 6 por 3 entre 2. Siguiente problema. Tenemos la raíz quinta de x cúbica de x. Este está más directo que los anteriores. Aquí no hay fracción. Simplemente vas a transformar inmediatamente el radical a exponente. El cubo se queda con la x. Y el 5 de la raíz pasa como fracción. Y siempre al último pones el diferencial x. Si te das cuenta aquí no va a ser negativa porque no la subimos. No existía la fracción. Ahora sí. Dice la fórmula de v a la n que le sumes 1. ¿Y cómo se suma 1 a una fracción usando un truco? Sumas los números. 3 más 5 te da 8. Y divides entre el mismo número de abajo. Nos queda 8 quintos. El 8 quintos lo pasas abajo. Porque así dice la fórmula. Esta x es como si tuviera 1 sobre 1. Haces la ley de extremos. Multiplicas 1 por 5. Te queda 5. Y multiplicas los del medio. 1 por 8. Te queda 8. 5 octavos. ¿De quién? De x elevado a la 8. Y la raíz va a ser de grado 5. Lo colocas ahí. Y le pones más e. Siguiente problema. Ahora es diferente. Tenemos la integral de 5 medios de x sobre x. Aquí no hay radicales. Va a ser otra fórmula. Primero. Tenemos el 5 arriba y el 2 abajo. Es un 5 medios. Lo sacamos de la integral. Es una propiedad que debes de memorizártela. ¿Por qué? Porque están multiplicando arriba y abajo. Nos queda de x sobre x. De x sobre x. Esta ya es una fórmula directa. La estás viendo en la pantalla. Dice que la integral de dx sobre x es logaritmo natural de la variable. ¿Y quién es la variable? La de abajo. La colocas en paréntesis. Y le sumas más e. Este es el resultado. Siguiente ejemplo. 3 sobre x quinta menos 2 sobre x cuadrada menos 6 sobre x. Fíjate. Lo que tenga exponente lo vamos a tener que subir negativo. Pero primero dice una propiedad que si tienes muchos monomios lo separes en una integral individual. Entonces la primera sería 3 sobre x quinta. menos la segunda sería integral sobre 2 entre x cuadrada menos la tercera integral quedaría 6 sobre x. Y siempre el de x se le pone a toda la integral de x, de x, de x, de x. Siguiente propiedad que ya te enseñé. Los números que están multiplicando se sacan de la integral. Este 3 para afuera te quedaría de x sobre x quinta menos este 2 para afuera te quedaría de x sobre x cuadrada menos este 6 está multiplicando los acas te queda de x sobre x. Ahora hemos empleado pura álgebra hasta el momento. Ahora hacemos lo que al inicio del video. Lo que tenga exponente lo subimos negativo. ¿Cómo nos quedaría? 3 integral. Este x quinto lo subes. Y quedaría menos 5. Y ya está junto al de x. Ahorita lo vamos a integrar. Ya así está de manera directa. Menos 2. El x cuadrada lo subes. Y te va a quedar menos 2. Y pones de x. Menos. Esta x no tiene exponente. La dejas tal cual la integral. Integral de x sobre x. Pon mucha atención. Vamos a resolver de manera directa. Lo voy a hacer en este espacio. El 3 se baja. Lo escribes igual. x a la menos 5. Usamos la fórmula que a los exponentes le sumas 1. Si al menos 5 le sumas 1, te queda menos 4. Y lo repites el menos 4 abajo. Ya es el primer resultado. Menos 2. Este menos 2 lo dejas. Escribes la variable x. Y al menos 2 le sumas 1. Si al menos 2 le sumas 1, te queda menos 1 como exponente. Y sobre menos 1. Ya tenemos ese resultado. Usamos la fórmula de v a la n. Pero acá, el menos 6 lo escribes. Y aquí tenemos la fórmula básica de división. De x sobre x, que es de v sobre v. Dice el resultado que es logaritmo natural de la variable x. Y ya. Pero efectuamos el álgebra. Este menos, escríbelo para la fracción. Lo sacas. 3 cuartos de x a la menos 4. Menos por menos es más. El 2 lo dejas. Y te queda x a la menos 1. Y este se baja igual. Pero todavía simplificas más. Los exponentes negativos están bien. Pero se recomienda devolverlos abajo positivos. Entonces te quedaría menos 3. Y abajo el 4. Y esta x la bajas. Y ya se hace x cuarta positiva. Eso es lo que se pretende. Más. Este 2 lo dejas. Esta x menos 1, si la bajas. Estaría abajo de una fracción. Y ya se hace x1 positiva. Y el 6. Logaritmo de x queda igual. No tiene exponente. Y que no se te olvide. Siempre escribe el emac. Este es el resultado. Si te gustó el video. Dale like. Compártelo. Y déjame tu comentario abajo. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a mi canal. A Emanuel Asesorías ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.